Con lo cual, vamos a ver, ahora lo comentamos porque en Rabat ahora sí sale de cara, ahora sí que va a llegar el tanto de la igualada. Ahora sí que ha habido un desajuste importante en la defensa, directa, muy directa, ese golpeo de Antunes y el fallo yo creo que de Gabriel que no acierta a despejar. Sí, Gabriel se queda ahí, yo creo que falla ahí en el salto y después en Rabat que se aprovecha ese fallo y define muy bien.